Música Veamos un caso muy simpático Mucho se discute sobre la luna Piensan Muchas gentes de que Esta es un pedazo de tierra Lanzado por la fuerza centrífuga del universo Vaso Algo así como quien dispara un cohete atónico Mas la intuición Le permite a uno verificar Las cosas en forma completamente diferente La intuición le permite a uno saber que la luna Es muchísimo más antigua que la tierra Por algo es que Nuestros antepasados de Anáhuac Decían La abuela luna Ella es obviamente nuestra abuela Ella es la madre de la tierra Y la tierra es la madre de nosotros Total es nuestra abuela Conceptos sabios De Anáhuac La tierra realmente Surgió mucho más tarde En el devenir de los hijos La luna fue un mundo La luna fue un mundo rico En el pasado Tuvo vida mineral Vegetal Animal O humano Mares profundos Volcanes Que hicieron erupción Etcént Los mismos científicos Los mismos científicos actuales Han tenido que rendirse ante la evidencia concreta De que la luna es más antigua que la tierra Ellos iniciados Que cometieron el error de afirmar Que la luna fue un pedazo desprendido de la tierra Ahora quedaron mal Cuando se verificó con aparatos especiales Mediante el estudio de los guijarros traídos de la luna Que esta es más antigua que la tierra Y así es Tuvo humanidad Tuvo vida vegetal Fue un mundo rico ¿Por qué se convirtió así en luna? La intuición le permite a uno saber Que todo lo que nace tiene que morir Y que todo el mundo Del espacio estrellado A la larga se convierte en una nueva luna Esta tierra que nosotros habitamos Un día envejecerá y morirá Y se convertirá en una nueva luna Y hay lunas tan pesadas Como por ejemplo La que gira alrededor del sol sirio Que tiene una densidad Cinco mil veces más grave Que la del plomo Si pues Volviéndolo de nuestra luna Diremos que es la madre de la tierra Pero por qué hago tan tamaña afirmación Por medio de la intuición Vemos como Después de que aquella vieja luna Nuestra abuela Murió El ánima mundi Lunar Crucificado en aquel sartén Se sumergió en el cero Del eterno padre cósmico Como El absoluto Cuando Llegó una nueva época De manifestación Después de un largo intervalo Cuando llegó Dijéramos un nuevo gran día De actividad Esa madre luna Esa ánima mundi Reconstruyó un nuevo cuerpo Se reencarnó Formó su nuevo cuerpo Que es esta tierra Todas las criaturas De que otra hora existieran En la luna Murieron Pero los gérmenes de la misma Los gérmenes de toda vida Vegetal o animal O humano No murieron Esos gérmenes Proyectados Por los rayos Cosas Quearon depositados Aquí En este nuevo planeta Están en los gérmenes De nuestros mismos cuerpos Tal motivo Somos hijos De la luna Ella es la madre De todos los viviendos Y ella es la madre De la tierra Dios Y ella es la madre El dolor De la tierra сч eterno De la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!